Verte dormida, estrellada como noche, voy ganándole al cansancio y caigo en contemplación La más hermosa del mundo se me ha rimado Al mejor formato de trío de boleros, la agrupación Paisa Los Ángeles están de regreso con una nueva producción discográfica Estamos nuevamente con ustedes para entregarles lo más romántico de Los Ángeles Tenemos ya cuatro CDs en el comercio, lo encuentran en cualquier discotienda del país Y esto trae canciones muy hermosas, hay dos canciones entre ellas Verte dormida de Ricardo Montaner, tenemos de Máximo Zuleta Tenemos otra bella canción que se llama El proyecto de mi vida Y que esperamos que todos ustedes nos acompañen y nos apoyen con este nuevo trabajo El video se hizo en la ciudad de Medellín y esperamos que todo, que les guste, que sea del gusto de ustedes Se ha puesto mucho empeño y mucho amor, ante todo, por este trabajo La agrupación por estos días se hizo merecedor de la entrega de triple disco de oro por récord en ventas Sí, estamos felices porque es un reconocimiento muy grande Un logro pues a tanto trabajo, a tanta dedicación Son las primeras tres producciones que ha sido éxito en ventas Y es un logro, es un logro magnífico Y no hay un solo día de mi vida En que no extrañé tus besos y tu sonrisa Después de ti no hay nada Solo recuerdos y fotografías gastadas De tanto darle besos, de tocarlas y mirarlas Pueden encontrar al Grupo Los Ángeles en las redes sociales Facebook, Grupo Los Ángeles En Twitter, arroba Grupo Los Ángeles Y en la página www.grupolosangeles.com.co